Villahermosa, Tabasco, 14 de marzo. El exsecretario de Salud, Jaime Mieriterán, entregó, antes del plazo impuesto, más de 10.000 firmas de apoyo del padrón de militantes para ser registrado y contender por la candidatura del Partido Revolucionario Institucional al gobierno de la entidad, como ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dijo, que tiene la seguridad, de que el proceso interno, por el cual surgió candidato, Jesús Ali de la Torre, tendrá que reponerse en todas sus partes. Mieriterán, se presentó por la mañana, ante la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI, con 15 paquetes, con 10.072 firmas, de militantes, para así cumplir, con uno de los requisitos, de la convocatoria de elección del candidato a gobernador, que establecía, el apoyo del 10% de los 40.000 afiliados del padrón priista. Como supuestamente no cumplió este requisito la primera vez, se le impidió participar en el proceso interno. Entonces, apeló ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y este ordenó al PRI, darle el padrón de militantes, y otorgarle cinco días hábiles para recoger las firmas, y registrar su precandidatura, lo que supone la reposición del proceso interno del revolucionario institucional. Remarcó, que la impugnación no es un problema personal contra Ali de la Torre, sino para que se respeten sus derechos constitucionales, de participar democráticamente en el proceso interno. Denunció, que días antes de la elección de los delegados, que en la convención del primero de marzo eligieron candidato a Ali de la Torre, la dirigencia estatal del PRI, expidió constancias de militancia para que votaran en favor de este, sin embargo, no aparecen en el padrón. Además, dijo que es una violación confesa, que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Pedro Joaquín Colduel, haya levantado la mano de Ali de la Torre, antes, incluso, de que hubiese una convocatoria, eso no puede ser, recriminó. Recordó que en los estatutos del PRI, está claramente definido el papel que desempeña el Comité Ejecutivo Nacional, pero no dice que este, tenga la facultad de imponer candidatos en los estados, no es su facultad, reprochó.